No hubo veredicto por el caso de abuso sexual contra el presentador y comediante Bill Cosby que tenía lugar en Montgomery, Pensilvania. El jurado no pudo ponerse de acuerdo en cinco días de debate y el juez declaró contraevidente el juicio que en consecuencia vuelve a empezar. Después de más de 50 horas de deliberación, el juez que preside el caso contra el presentador y actor estadounidense Bill Cosby, acusado de abuso sexual, declaró el juicio nulo luego de que el jurado no se puso de acuerdo en el veredicto. Diariamente y durante cinco días, los 12 jueces se reunían para lograr un acuerdo unánime sobre los cargos que pesan sobre Cosby denunciados por Andrea Constant en 2004 cuando declaró haber sido drogada y violada por el presentador. Aunque la decisión que tomó el juez de Norristown, Pensilvania, quien lo dejó en libertad, la fiscalía del condado de Montgomery dijo que no está de acuerdo con el veredicto y buscará un nuevo juicio para que responda por las acusaciones. A pesar de los testimonios y denuncias de más de 60 mujeres que acusaron a Cosby de abuso sexual, este era el único caso penal que no había prescrito. Al salir del tribunal, el actor levantó la mano en señal de victoria. Por el momento, el comediante de 79 años y uno de los actores más destacados de la televisión estadounidense de los años 80 permanecerá en libertad bajo fianza.